Es conveniente, ¿no? Justo ahora se te ocurre venir a darte cuenta de lo que te perdiste. ¿Perdón? Y aquí más de una hablará fuerte y claro. Ya no me gusta que estés con mi hija. ¿Pasa algo? Y aquí a más de uno le esperan grandes sorpresas. Buenas, señores. ¿Está mi mamá? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche. En América. ¡Gracias!